Ay Dios mío, este sol está más picante y ahora hay que falta ir para la casa Yo no sé por qué crear el sol, para que uno suda nomás Ay no, yo no aguanto, te calo, yo mejor me voy a sentar aquí para descansar Usted que no lo ha entendido, ley 6708, para descansar en la vida pública Usted que era arrestado por la eternidad de la manquina Pero cómo así, si yo no me voy a parar de descansar Ley 0880, que prohíbe hablarle a un oficial sin autorización Usted está preso dos veces Pero cómo así que yo hice Usted está preso tres veces, porque tiene un policía Tiene derecho a un abogado, pero no tiene derecho a hablar Ley 99 Yo no entiendo este año porque yo estoy preso Ley 4500, y cállese la voz Pero cuál es la ley Ley 5678, que prohíbe preguntar sobre las leyes Pero qué es lo que está pasando Ley 8963, que prohíbe no saberse las leyes Usted tiene derecho a un abogado y queda cuatro veces detenido Pero ahí no me trae El policía eres tú o eres yo Pues bruto eres tú Pues faltarle el respeto a la eternidad de manquilio Y la ley sagrada 850.240 Usted va a quedar detenido por el resto de su vida Hasta sueño me está dando Ley 2003, que si usted se está durmiendo cuando una autoridad le está hablando Usted va preso, usted está vivo Pero cuántas veces que yo voy a ir preso Las veces que sean necesarias Corico hombre, corico hombre Tenemos sospechados Sospechoso es usted que no me da su nombre todavía Yo soy capitán Cacoloco Ley de la eternidad de manquilio máxima suprema La ley 1304050 dice que usted queda detenido para seis preguntas innecesarias Y no sabe quién soy yo ¡Ay Dios! Con el debido respeto que usted se merece Usted va para reírse de documento Pero yo no tengo documento Pásame 25 pesos y déjela así ¡Aaah! ¿Cuánto es 25? Ley 4080 Por intentarse voy a dar un policía Usted está detenido Agárrame si tú puedes Usted está preso Y va preso para detener a la manquilio Ley 8080 Pero usted está más suave Yo lo agarro como yo quiera Y se calla la boca ¡Aaah!